Cuando siento el trino de las aves y el coqui cantar Anunciando ya llegó la navidad Se me llena el alma de alegría y en cada canción Siento renacer una nueva ilusión Tal vez él me encontrará y me hará vivir feliz Tal vez a mí llegará la ilusión que ya perdí Volverá con cada madrugada y con cada flor El recuerdo de esta navidad de amor La navidad que brindó esta nueva ilusión Tal vez él me encontrará y me hará vivir feliz Tal vez a mí llegará la ilusión que ya perdí Volverá con cada madrugada y con cada flor El recuerdo de esta navidad de amor La navidad que brindó esta nueva ilusión El recuerdo de esta navidad de amor Gracias por ver el video.